¿Qué es la tecnología digital? Intentamos hacer pocas cirugías que sean estéticas, que sean predecibles, que el paciente sufra poco y en eso necesitamos herramientas digitales. La tecnología digital ya está aquí y no se va a ir. Hay que adaptarse a ella, hay que formarse adecuadamente, hay que tener paciencia y hay que hacer una inversión. La idea es poder obtener réplicas virtuales dinámicas de los pacientes. Yo creo que primero tenemos que empezar a documentar nuestros casos. Podremos ser muy predecibles cuando realicemos nuestro trabajo porque siempre vamos a poder repetir o obtener los mismos resultados. El paciente que prueba la cirugía guiada os trae a otro porque no me ha dolido, porque no se me ha inflamado, porque ha tardado nada, porque no me dio puntos. Y estas pequeñas herramientas digitales nos ayudan a diferenciarnos y a que nuestro paciente perciba un valor añadido en lo que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!